No te enamores sin antes saber esto. Extén tres filosofías que van a cambiar tu manera de ver el amor. Y es que probablemente te ha pasado y te has cuestionado. ¿Por qué nunca encuentro a la persona perfecta? ¿Por qué siempre termino autosaboteándome? ¿Por qué la gente se aleja de mí? ¿Por qué de una u otra forma no logro ser amado como yo amo? De manera recíproca. ¿Por qué las cosas salen mal? Muy probablemente tienes sesgos del pasado que han terminado autosaboteándote. Y es que nadie en la vida nos enseña cómo amar. O sea, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en ninguna etapa escolar. Alguien llega y te dice, hey, inteligencia emocional. Hey, no rogues por amor. Oye, este tipo de persona es un narcisista y te va a lastimar. Nadie nos enseña eso. Y hoy espero poderte ayudar. Número uno. Primera cosa que tienes que aprender, que tienes que saber y metértela en tu cerebro antes de entrar a una relación. Porque si no las aprendes estas tres cosas, vas a vivir en relaciones tóxicas. Vas a vivir rogando por amor. Vas a vivir con celos, con ansiedad. Y muy probablemente, incluso con alguien que ni siquiera amas de verdad. Número uno. Bueno, la primera cosa que tienes que saber es, tu pareja no te pertenece. Tu pareja no es de tu propiedad. Y yo sé que está rico decirle, hey, eres mío. O sea, hasta la piel se te enchina poquito y está bien. Pero, al decirte, tu pareja no te pertenece, me refiero de manera ferviente a que simplemente no puedes privarla de nada. Y es una persona libre y completamente independiente de ti. O sea, oye, hoy no vas a salir. ¿Qué? ¿Por qué? No, hoy no sales. Eso no es libertad. Eso no es decir, oye, no me perteneces. O decirle, hey, ese vestido no va. O sea, si tú estás con tu pareja o con alguien que simplemente te priva de la libertad o te trata como si fueras un objeto de su propiedad, perdóname, aunque te encante que te digan eres mía, pero si lo llevan a la realidad y simplemente te privan de la libertad, no te dejan salir, no te dejan expresarte. Inclusive, conozco parejas y personas que tienen miedo. Miedo de hablar las cosas con la persona con quien duermen, con la persona con quien besan. ¿Y por qué miedo? Y, baby, no me dejarás mentir. Seguramente has estado en una relación en la cual te dé miedo platicar con tu pareja. Es que si le digo esto, se va a enojar. No es que si le digo tal cosa, va a pensar mal. Si le cuento esto, no me va a creer y va a pensar otra cosa. ¡Qué jodido! Y carajo, que se joda si alguien te trata de privar de tu libertad o si alguien llega a tratarte como ese objeto. Por eso, mi primer consejo y la primera filosofía que tienes que implementar de ya en tus futuras relaciones o en tu relación actual es tu pareja no te pertenece. Hasta se lo puede decir, baby, tú eres independiente, tú no me perteneces. Pero el tiempo que estés conmigo, lo aprecio y lo valoro. Y te quiero un chingo. Como dice Jorge Bucay, amar es velar por la libertad de la otra persona. Bueno, vi que lo dijo en un video, no sé si sea de él, pero ya saben. Segunda cosa que tienes que aprender y meterte en tu cabeza de ya es... Y esta es una pregunta que quiero que te hagas. Esta pregunta de verdad va a cambiar tu manera de ver las relaciones y el amor. Y te voy a decir por qué. Cuando estás con tu pareja, cuando estés indeciso de decir lo quiero, lo adoro, quiero estar con esta persona, hazte esta pregunta. ¿Prefieres o quieres a tu pareja? ¿Y tú cómo que prefieres? No, yo siempre lo prefiero, yo lo adoro. No, 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 baby. A lo que me refiero con preferir... O sea, tú puedes querer a alguien, te quiero. Te prefiero, pero te prefiero es te elijo sobre las demás cosas. Y ahora te lo voy a explicar. Si tú en algún momento estás en una relación o enamorado y no sabes qué decir o si seguir ahí, hazte la pregunta. Oye, ¿quiero? O sea, pues sí lo quiero. Pero, ¿quiero seguir con él? ¿Quiero verlo? No sé. ¿Prefiero estar con él y con otras personas? Igual y sí. Entonces, si es amor. Si alguien te prefiere sobre los demás, es que te quiere de verdad. Y si tú decides preferir en lugar de querer, porque quiero es muy fácil, quiero esto, te quiero a ti, te quiero bonita, te quiero libre, te quiero a mi lado. Está increíble. Pero cuando te prefieren, es porque te eligieron sobre las demás cosas. Es porque yo prefiero estar contigo que estar soltero. Hay gente que quiere mucho a su pareja, pero prefiere estar soltero. Y por eso están de cabrones y de cabronas. Por eso son infieles, por eso se la pasan de picaflor de lado a lado, narcisistas, ególatras, latin lover, fuckboys, como gusten llamarlos. Porque es gente que quiere a su pareja, pero no la prefiere. Y aquí la clave es querer y preferir. Te quiero un chingo, mi amor. Y aparte, te prefiero sobre las demás. Y aparte, te prefiero sobre mi soltería. Ahí está la clave. Así que, la persona con la que estás, ¿te prefiere o nada más te quiere? Hazte la pregunta y la vas a resolver. Número tres. Tercera cosa, tercera filosofía que tienes que meterte en la cabeza ya. Y te aseguro que vas a poder amar más bonito y más lindo. Y esta es... Esto es algo de los dos, ¿sabes? Si no miras esta cualidad en tu pareja y tampoco la mires en ti, ni te metas en esa relación. Y esto que te voy a decir es la tercera. Cambiar es natural. O sea, el ser humano por naturaleza cambia constantemente. Yo no soy la misma persona de la semana pasada y mucho menos de hace un año. Y te aseguro que ni tú. Vuelves al pasado y dices, qué bueno que he cambiado. Qué bueno que he mejorado. Ahora, si tú estás en una relación donde tu pareja o la persona con la que estás no quiere cambiar. O sea, de que es un aferrado de los que dicen, yo así soy. Y así me hizo el mundo y así me voy a morir. Cuidado. Bandera roja, súper red flag. Y principalmente por un sentido de que cuando estás enamorado, cuando entres en pareja, va a haber cambios. Y un chingo. ¿Y por qué va a haber muchos cambios? Porque fusionas tu vida con la otra persona. Y aquí voy a meter el cuarto punto que te lo estoy regalando. Una relación es un equipo. Y si tú no miras a tu pareja como un equipo, si tú no estás dispuesto a cambiar por el equipo, a mejorar por el equipo, ni te metas. Ni lo intentes. No va a salir bien. O tú terminas peleado y mal, o la otra persona. Y ojo, cambiar por necesidad y porque es bueno cambiar. Hay gente que dice que no, pues yo cambié mucho por mi pareja. Dejé de ver a mis amigos. Dejé de ir al gimnasio. Dejé de ver el fútbol porque le molestaba escuchar los partidos. No. Hay cosas que uno mismo no cambia. Porque es su esencia. Porque es su personalidad. No sé, si a mí me encanta el fútbol, yo no voy a dejar de ver fútbol porque a mi pareja le molesta escuchar a los comentaristas. Me pongo dífonos. Hice un cambio, pero no dejo de hacer lo que amo. Se hacen cambios necesarios. Como por ejemplo, mi amor, me voy a mudar por trabajo y tú trabajas a distancia. ¿Te quieres venir conmigo? Si tú deseas hacer ese cambio porque tu pareja lo vale, es un cambio necesario. Es un cambio que vas a hacer. Si tú de la nada traes una... Porque sí, somos humanos. De la nada traemos personalidades y maneras de ser muy jodidas. Y podemos cansar o lastimar a otra persona. Si tú sientes que tu personalidad o tu forma de ser está hiriendo a la gente que amas, cambias. O buscas la manera o buscas ayuda. Incluso abres el diálogo y le dices, oye, la verdad me siento de tal manera. Oye, quiero este cambio. ¿Tú qué piensas? ¿Qué podemos hacer? Y no nada más dice, yo así soy. Que así me quieran. No, así, así me voy a morir. No. Es gente atorada en el pasado. Y tú y yo vivimos el presente y anhelamos un mejor futuro. Esas son tres cosas y cuatro al final que te terminé regalando que tienes que saber de ya antes de entrar a una relación. Y si estás en una, analiza si las tienes. No te digo de que deja tu relación en este instante. Pueden incluso trabajar, ver este video, encontrar las respuestas que necesiten, abrir un canal de diálogo. Pero si tú notas que simplemente tu pareja no tiene el tercer punto, que creo que es de los más importantes. Bueno, todos son importantes. Pero el tercero, si tu pareja no está dispuesta a cambiar, no está dispuesta a mejorar. Si tu pareja simplemente se cierra. Si te da miedo hablar con él o con ella. Si no abre canales de diálogo. Si te trata como un objeto diciéndome, perteneces, eres mía. No puedes ver a nadie más. No puedes salir con nadie más. ¿Por qué le diste like a la foto de esa amiga? No, es que es mi amiga. No, no le des like a nadie. Si tu pareja te trata de esa manera, ahí no es. Tienes que irte, procurarte, cuidarte y aprender que de esa manera jamás vas a llegar a amarte. Qué buena rima me salió, ¿no? Familia, les tengo una noticia muy bonita, muy importante. Este 30 de octubre, mi equipo y yo les tenemos algo muy bello. Algo que hemos estado trabajando para traer bienestar. Para soltar esa mochila que estamos cargando tanto. Para encontrar paz y libertad. Que creo que es lo más bello y es el regalo que la vida nos ha dado. Con esto quiero decirte que no puedo darte más información porque es una sorpresa. Pero el 30 por una notificación. Es más, únete al grupo de Telegram que está aquí abajo, nuestro grupo privado. Y ahí les voy a estar avisando de todo. Va a haber una sesión. ¿Les puedo decir? Bueno. Va a haber una sesión completamente gratuita. A la cual te vas a tener que registrar para vernos. Va a ser un en vivo especial. Este 30 de octubre. Y lo hago el 30 de octubre. Muchos dicen que no, ¿cómo que antes de Halloween? Yo ese día me estoy poniendo mi disfraz. Lo hago el 30 de octubre porque el 4 de noviembre es mi cumpleaños. Y pues quiero empezar bien una nueva etapa en mi vida. Y creo que esto va a traer mucho bienestar. Vamos a ayudar a muchísimas personas. Y es eso. Sanar. La gente busca sanar. Y si no encuentras la solución para sanar, juntos lo vamos a encontrar. Para eso estamos. Para ayudar. La foto de portada que no se nos olvide. Son tres cosas. Así nomás. Listo. Creo que esa queda. Cuídense mucho. Después les mando el link para registrarse. Va a estar en el grupo de Telegram. Únanse al grupo. Y cuídense mucho. Nos vemos. Oh, se me olvidaba antes de finalizar. Para toda la gente que está aquí en el en vivo en Facebook. En unos momentos voy a empezar a hacer en vivo en Instagram. Así que si quieren seguir platicando. Si quieren saber más de este tema. Porque de hecho planeo hablar de este mismo tema. Pero más a fondo. Voy a estar en Instagram y en TikTok. Así que síganme en esas cuentas. Soy como Carlos Rizo o Rizo Carlos. Por ahí andamos. Nos vemos. Uuuh.